Bueno, vamos a ver. Llevo unos días leyendo bastantes chistes por internet respecto a Starfield. Hay opiniones que son positivas o negativas en las que yo puedo estar de acuerdo o no, pero bueno, eso ya será el análisis que será cuando hable claro y sin pelos en la lengua de lo que pienso del juego. Llevo 30 horas de juego por ahora. Vamos a hablar de lo que ha pasado con Tom Howard, con ese vídeo polémico en el que ha respondido quizás deberías actualizar tu PC. Vamos a hablar de muchas cosas. Bien, primeramente tengo que decir que me hace mucha gracia ver comentarios de gente que realmente lo que estaba esperando es que Starfield fuese un juego que tuviese esa trascendencia social que tuvo Cyberpunk 2077 o más Efe de Andrómeda o The Last of Us 2 a nivel de polémica, a nivel de problemas. Como no ha sido así, se han quedado a media paja o a medio polvo. Cuando te llama alguien por teléfono de repente te has quedado ahí a medias. Y como no saben cómo ir, pues empiezan a decir realidades empíricamente que ellos creen que son objetivas y por mucho que se lo repitan en la cabeza, no dejan de ser paridas. Por ejemplo, decir que Starfield parece un juego de PlayStation 3, que Starfield parece un mod de Skyrim, que Starfield parece un juego igual, exactamente igual, que Fallout 4 a nivel visual. Y como estas muchas, ahí os pongo imágenes, si eso os parece que es un juego exactamente igual que esto. Pero bueno, a esta gente le pones estas imágenes, le dices claramente, mira cómo se ve este juego a nivel de orografía, a nivel de la paleta de colores, los edificios, la construcción de naves, de complejos, de exteriores, de iluminación, de fotografía, de interiores, cómo están de trabajados y tal, y aún así son tan especialitos que te siguen llevando la contraria. O sea, son únicos, pero bueno. Y aquí no hablo de las caras, porque las caras, eso es para hablar en otro vídeo, que es verdad que es donde más peca el juego, pero eso sería para hablar de otro juego. Está claro que el juego visualmente se ve muy bien. Todd Howard. ¿Qué ha pasado con Todd Howard? Bueno, pues que en Bloomberg han hecho una entrevista en directo. Hace unos días yo puse una encuesta, y lo estáis viendo en Twitter, y dije, bueno, ¿estáis a favor o en contra de Todd Howard o a favor del periodista? Y la mayoría estuvo a favor de Todd, considerando que era toxicidad en sí, las cuestiones que le estaban preguntando. Bien, yo voy a ser muy claro, vamos a ver, si a ti te ponen en un medio, en vídeo, en vivo, y además, digo más, la importancia que tiene y cómo se maxifica una respuesta o una pregunta totalmente random, que si esto lo dice Todd Howard en un escrito no hubiera tenido la relevancia que ha tenido. Resulta que le preguntan directamente al periodista por parte, bueno, pues algún fan por ahí, ¿por qué está mal optimizado Starfield? Además, una pregunta así, tajante, ¿vale? O sea, una pregunta totalmente terminante, totalmente concluyente. O sea, como que esto es así, porque lo digo yo y ya está. Y se manda a tomar por culo todas las reviews, las casi 30.000 reviews de Steam, toda la gente que está diciendo que está bien optimizado, toda la gente que está disfrutando, los 6 millones, todo por una pregunta de que, oye, ¿por qué habéis optimizado mal el juego en vídeo? Fantástico. Ya hay gente desacreditando el juego por ello, aprovechándose otros, y diciendo que Todd Howard es un mal educado. No, perdonad, perdonad. Este hombre ha hecho una pregunta totalmente amarillista, totalmente truculenta, totalmente sensacionalista, totalmente tóxica, y son muy conscientes que han hecho una pregunta así. Y en el momento, además, que Todd Howard dice, lo hicimos, en ese momento, si os dais cuenta, Phil Spencer se ríe. Porque tanto él como Todd Howard son conscientes de que el juego ha salido optimizado. ¿Vale? Y lo digo yo, que he jugado a todos los juegos de este año de PC, y sé lo que es optimización y lo que no, y lo que ha salido bien, lo que ha salido mal, y lo que hay que entender como un mundo abierto, que ahí están, donde ya hay más cálculos y donde es más complicado. Lo digo yo, y lo dice todo el mundo, todos los que lo estéis disfrutando, por supuesto. Pero bueno, parece ser que ahora la pregunta de una persona random, que no sabe ni quién es, causa controversia, ¿no? Y ahora Todd Howard ha hecho el capullo respondiendo así, pues para nada. Yo si hubiera sido Todd Howard, además de responder, como ha respondido muy bien, me hubiera partido la polla, literalmente, y también me hubiera echado unas risas como Phil Spencer. Claro que sí, porque es que esta gente es así. O sea, yo entiendo que haya una persona que tenga una 4080 y me venga y me diga, oye, no está optimizado o me quiera venirse a quejar porque dice, no me va a 70 FPS, a 80, me va a 60 o a 55. Vale, entiendo la crítica. Pero no digas que no está optimizado o que no va bien, porque a gente que no sabéis lo que son los frames, las tasas, ni nada de eso, la estás confundiendo y estás haciendo creer que con una 4080 no puedes mover el juego, cosa que es mentira. Lo puedes mover a 55 FPS, que va muy bien a esa tasa, pero claro, proporcionalmente con tu hardware, en el fondo hay que reconocer que tienes derecho a criticar y a quejarte de que debería tener más tasa de frames. Perfecto, pero no digas que está mal optimizado o que no funciona porque das a entender a la gente que no esté y que no sepa lo que son los frames, que hay mucha gente y no pasa nada, das a entender que el juego está mal y se va creando una bola de paja, una bola, una bola, una bola. Lo mismo que hay gente que con una 1060 dicen que no puede jugar en ultra. Entonces, hay que tener un poco de sentido común y eso falta mucho. Por eso Phil Spencer se escojona y por eso todo Howard responde lo que responde. ¿Con chulería? Sí, con chulería. Hay que responder con chulería a ese tipo de cuestiones. Hay una cosa que luego dice y es que dice que es un juego de next gen y esto lo dice todo Howard en el vídeo. Yo ahí no estoy de acuerdo con él, ¿vale? O sea, para mí la next gen no ha comenzado todavía y la next gen no se mide solamente en mayor tasa de FPS. No, ni en pequeños detallitos como... No, vamos a ver. Hay juegos que técnicamente son infinitamente más potentes que Starfield. Starfield a nivel técnico no es ninguna bestia parda ni es nada. O sea, quiero decir, juegos potentes a nivel técnico son Horizon Forbidden West, son Red Dead Redemption 2 en la versión de PC, Cyberpandum 77 en la versión de PC, The Last of Us Parte 2, por ejemplo. Esos juegos técnicamente son más potentes que Starfield. Y además son intergeneracionales para remate, ¿vale? Starfield realmente es un juego que lo bueno que tiene es que sin ser técnicamente un juego realmente top, sí consigue envolver, salvo las caras, envolver a nivel visual o en su espectro, en su conjunto, ¿vale? Un juego muy vistoso realmente, además con iluminación global. Y lo hace mostrando un aspecto incluso a veces muy fotorrealista, muy detallado, ¿vale? Y manteniendo una buena tasa de frames equilibradas sin producir studding. Es verdad que esto no es un mundo abierto, Starfield, a nivel de manual, porque es un juego espacial. Y en el momento en el que te vas a varios planetas, ahí ya estás desahogando muchos recursos, muchos cálculos. Más luego todas las cargas que hay cuando te metes en el espacio, por ejemplo, en una cinemática que se forma, ¿vale? Cuando te estás metiendo en un artillero, en una nave, cuando te estás metiendo, por ejemplo, dentro de un planeta, la cinemática. Te metes cinemática para subir, cinemática para entrar en un tren de Atlantis, para entrar en un ascensor, para entrar... Sí, evidentemente todo eso va desahogando. Toma, eso le suman los planetas y no es un mundo abierto, digamos, de manual, de la vieja escuela, como puede ser un mundo abierto tipo, pues ya te digo, el del ring, en ese aspecto, todo el mapa en sí o el red de Redemption 2. No lo es. Y eso ayuda a que tenga mejor tasa de frames. Le quitas además que no tiene ray tracing, que tiene una muy buena iluminación, perfecto, bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir que está mal optimizado. O sea, quiero decir, que una persona se le meta por estar con el run-run de que está mal optimizado. Oye, ya digo, cada uno es libre de decir lo que quiera, ¿vale? Yo os puedo poner mil ejemplos de juegos de mundo abierto, porque lo que no voy a decir es coger mundos que no son abiertos y decir que están mejor optimizados que Starfield este año, porque no tiene sentido. O sea, quiero decir, ¿Atomic Heart está mejor optimizado que Starfield? Sí, pero Atomic Heart no es un mundo abierto, pese a que hay algunos medios que se han ceñido en decir que era un mundo abierto cuando eran unos mapas, y son unos mapas de tránsito, no es un mundo abierto, ¿vale? Es un juego mucho más pequeño, está mejor optimizado. Lo mismo que Resident Evil 2, perdón, Resident Evil 4, Resident Evil 2 también. Lo mismo que Dead Island 2 también, que ese no usa iluminación global, pero se ven unos interiores fotorrealistas de la hostia. Hay que compararlo con mundos abiertos. ¿Qué mundos abiertos han salido peor optimizados día 1 que Starfield? Día 1 que Starfield. Peor optimizados día 1 que Starfield. Así. Hogwarts Legacy, en la versión de PC. ¿Vale? Gotham Knights, que ya la gente ni se acuerda del año pasado. Gotham Knights, mal optimizado también. Jedi Survivor, que sin ser un mundo abierto, simplemente Cobo, ahí es donde baja una tasa tremenda y encima te pone al micro a tomar por culo de grado. Tremendo, o sea, optimizado como el culo. The Witcher 3, cuando salió, estaba optimizado. Peor. Peor. Estoy hablando de juegos de mundo abierto los primeros días de salida. Todos los juegos anteriores a Bethesda, sean los Fallout o sean los Elder Scrolls, me da lo mismo. Peor optimizados. ¿Qué más juegos, por ejemplo? Cyberpunk 2077. Por supuesto, Arkham Knights. No sé si os lo recordáis, para no recordarlo, ¿no? Wild Hearts. Lo mismo, de este año, de comienzos de este año, también mal optimizado. Redfall, que para el apartado técnico que tenía, madre mía. Esos desequilibrios que tenía con la tasa de French. O sea, hay más juegos de mundo abierto que salen peor optimizados o con muchos más problemas que lo que ha salido Starfield. Hay que tener cojones, ¿vale? Para criticar y decir que está horriblemente optimizado Starfield. Que haya gente que le dé problemas a Starfield, ¿vale? Es de recibo. Es normal. A todo el mundo, tú si te metes en Steam, te metes a ver la gente, todos los juegos va a haber gente que va a tener claseos. Todos los juegos va a haber gente que va a tener bajada de frames. Todos los juegos va a haber gente que va a tener una serie de parones. Artifacts. Shootering y demás cosas. Perfecto. Yo ahí no entro. Glitch. Lo que tú quieras. Pero, pero, hay una realidad que eso es obvia. Y repito, Steam no engaña. Steam no engaña. Ni Steam ni los foros. Va mejor de lo que mucha gente quería que fuera. Ojo a lo que estoy diciendo. Quería. Porque había gente que no quería que este juego fuera así. Quería que fuera mal. Que empezara siendo mal optimizado. Y querían una repetición. De lo que pasó con, por ejemplo, Cyberpunk 1077. O que se formara una polémica gorda. Porque hay gente que no le divierte en los videojuegos. Hay gente. Y yo lo respeto. O sea, igual que hay gente que juega. Respeto que haya gente que no juegue. Y que prefiera jugar simplemente a los dos exclusivos. O a uno o dos exclusivos al año. Y que a partir de ahí. Bueno, pues. Y ojo. Y esos dos exclusivos. Porque los ha parido. ¿Vale? Se ha producido el embrión dentro de esos juegos. Dentro del electrodoméstico que ellos quieren. Si llegan a ser juegos que están en otro electrodoméstico. Entonces. Ya no tienen esa importancia ni esa relevancia. ¿Vale? Y luego el resto del año. Pues hacer y amarujear a los vieja del visillo. Y a estar hablando gilipolleces. Perfecto. Oye. Si se divierten así. Están en su derecho también. ¿Vale? Bien. Perfecto. Pero. Hay cosas que no tienen sentido. O sea. Que decir. Decir que Starfield se ve mal. Es pecar de perogrulladas. Pecar de inocencia. Y decir que Starfield es un horror de optimización. Lo mismo. ¿Vale? Entonces. Es perfecto lo que ha hecho Todd Howard riéndose. Bueno. Riéndose no. Si no. Dando la contestación que ha dado. Porque es que ante una pregunta así. ¿Qué contestación vas a dar? ¿Qué vas a decir? Evidentemente. ¿Qué vas a decir? Y Phil Spencer. Pues normal. Se ha reído con la calma y la tranquilidad. Sabiendo que eso no es una realidad. Descuida que si el juego estuviera más optimizado. Ni Phil Spencer se hubiera reído. Ni Todd Howard hubiera dado esa contestación. Porque serían conscientes de lo que hay en la red. Pero lo saben. Todd Howard no es tonto. Lleva ya muchas décadas en la industria. ¿Vale? Entonces. Es lo que pasa. ¿No? En fin. Yo luego ya entiendo que haya gente que no le guste a Todd Howard. Que se le guste. Que digan que es un mentiroso. Que no lo es. Lo que quieran. Yo ya no. Dentro de eso me la suda. Me da igual. ¿Vale? Pero yo me centro en el vídeo. En lo que ha pasado con el vídeo. No. Ha sido. Además. Me parece que ha hecho lo que tenía que hacer. Decidar la respuesta que tenía que dar. Ante una pregunta. Tan tóxica como esa. Así que. En fin. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.